Hola amigos de Profesor Skills, espero que se encuentren muy bien, espero que tengan un excelente inicio de semana. El día de hoy nos encontramos muy felices, muy contentos por muchos motivos. Tenemos muchas razones por las cuales estar contentos. Primer razón, el evento Crypto Expert Camp de este fin de semana pasado estuvo genial. Si no lo pudieron estudiar, vayan a estudiarlo. Pero estuvo súper increíble toda la información que nos dio Javier de la Mano, también de Anthony, que es uno de nuestros expertos en la rama cripto. Fue sumamente interesante y les recomiendo que estudien ese material en caso de que no pudieron asistir. El segundo motivo por el que estamos contentos, evidentemente, es porque como ustedes saben, la semana pasada Powell le ha metido un mazazo al mercado. Le ha dado durísimo y ha tenido, en este caso, la bolsa. Una importante caída que, por supuesto, iba acompañada de nuestro panorama principal de lo que nosotros esperábamos de bolsa la semana anterior. Y eso derivó en excelentes ganancias. Estuvimos varios targets alcanzados en operaciones que traíamos del S&P 500, del Nasdaq, de algunas acciones y, por supuesto, en el par de Forex en Libra Dólar. Venimos en short desde hace ya varias semanas y las caídas de los últimos días acentuaron nuestros beneficios. Por lo cual eso nos pone contentos y también, como tercer motivo, estamos re contentos que también muchos de nuestros descriptores han estado en beneficios, han protegido su capital, les ha ido bien en operaciones que hemos estado sugiriendo con todos ustedes. Por lo cual estamos bien felices. Ahora, vamos a hablar un poco de la realidad de bolsa en estos momentos y la realidad del cripto a corto plazo. Y es que, como ustedes saben, el S&P 500 ha caído al nivel de 4,300. En nuestra opinión, está con todo para tener un techo. Es decir, tenemos todo para el desarrollo de un techo en bolsa. Y alguien dirá, Daniel, pero tienes semanas y meses de decirlo. Sí, hermano mío y hermana mía. Correcto. Pero es que en bolsa los techos duran meses. En bolsa no es como en las halcones. No es como en el cripto. Dura meses. La formación de techo de finales del 2021 empezó como desde octubre y se terminó cayendo como en enero-febrero del 2022. Tomó meses. Sin embargo, en todos esos meses podemos igual ganar. En la primer caída, la del mes de agosto, tuvimos excelentes beneficios. Luego, el rebote que tuvo 4,550 pudimos operarlo con algunas acciones de Tesla. Y luego, esta nueva caída también le estamos sacando provecho. Entonces, son meses, pero son meses en los que estamos igual ganando plata en los mercados. Ahora, cuando el SP500 pierda 4,300, esas ganancias se van a acentuar. ¿Y por qué les digo esto? Porque la pérdida de 4,300 abre camino a 4,200, 4,100, 4,000. Y allí entraría el pánico y podríamos ver movimientos hacia los mínimos del 2022. Es decir, niveles de hasta 3,600 en el SP500. Obviamente, esto será paulatino, posiblemente a lo largo de este año y parte del próximo. Pero lo que sí está claro es que una caída de 4,300 a la baja, sí de forma acelerada podría moverse a 4,100, 4,150, 4,050 incluso. Y allí vamos a tener, tanto ustedes como nosotros, una oportunidad muy interesante cuando rompa ese nivel. Ahora, ¿por qué digo cuando rompa ese nivel? Porque a corto plazo, si ustedes ven las velas de 4 horas, de 1 hora, en el SP500, hay una sobreventa clara y evidente. Es totalmente evidente, incluso se ve en diario con las velas de la semana pasada, la fuerte sobreventa. Por lo que, a corto plazo, un rebote no sería descabellado. La cosa es que cuando ese rebote falle y se vuelva a caer el mercado, allí estará nuevamente una oportunidad bastante grande, bastante interesante para que le saquen provecho. Ahora, hablando de Bitcoin, les voy a mencionar algo de Bitcoin, pero antes quiero decirles algo. Recuerden que este mes estamos tirando la casa por la ventana. Ahora, como por primera vez en la historia de Protecting Skills, estamos ofreciendo el programa Senior con toda nuestra formación, acompañamiento, análisis privado, sesiones en vivo. Con nuestro taller de opciones, donde vas a aprender desde cero hasta poder operar las opciones. Y te decimos cuáles contratos comprar y cómo operar y todo un sistema de trabajo. Pero también estamos dando el programa PowerBlock, que es sobre cripto y es súper bueno ese programa. Es un programa súper completo de todo el tema cripto y todo seis meses a solamente 397 dólares. Es decir, lo que vale el programa Senior normalmente te estamos dando de bono adicional el taller de opciones, que la semana pasada fue la cuarta clase y eso ahí siguen adelante y te estamos dando adicionalmente todo el programa PowerBlock completamente gratis. Nunca en la historia de Protecting Skills hemos dado dos programas al precio de uno y eso solamente para que puedas aprovecharlo. En esta semana te voy a dejar el link abajo en la descripción, así como también en el comentario fijado si quieres operar con nosotros, entrar en nuestras operaciones, recibir nuestros análisis, todo nuestro acompañamiento, más el programa PowerBlock. Te lo voy a dejar en la descripción para que te unas de una vez y trabajemos juntos y ganemos juntos. Si ustedes ven, todas nuestras redes sociales están inundadas de chicos teniendo excelentes beneficios. De hecho, que solo la semana pasada hubo chicos que ganaron 200, 500, 1,000, 2,000. Hubo un chico que ganó 12,000 dólares la semana pasada con una cuenta más grande, por ejemplo. Es decir, la semana pasada, por ejemplo, fue de grandes ganancias y esperamos que vengan más semanas llenas de ganancias y queremos que tú seas parte del equipo y puedas operar con nosotros y ganar en los mercados financieros con nosotros. Ahora, entrando de lleno a Bitcoin, les voy a decir una cosa. Bitcoin está valiente, valiente, valiente. Está fuerte Bitcoin. ¿Por qué? Porque aún con las caídas de bolsa de la semana pasada, Bitcoin no cayó de 25,000 dólares. No cayó de 26,000 dólares. De hecho, que subió a 27, ahorita bajó otra vez a 26 y ahora está de vuelta en los 26,400. ¿Y qué quiero decir con esto? Si ven los últimos lives que hicimos, existe la posibilidad de que Bitcoin, si mantiene los 26 y escala de nuevo a 28,000 dólares, pueda aprovechar a hacer lo siguiente. Cuando cae la bolsa, que caiga poco. Y cuando la bolsa lateraliza o rebota un poco, pueda nuevamente Bitcoin subir. Estén muy pendientes porque si Bitcoin logra romper los 28,000 dólares, y apúntense este número a 28,000 dólares, podría prepararse para sorpresas muy, muy, muy interesantes. En el caso de Bitcoin, ni loco que estoy en short, ni loco que estoy en operaciones bajistas, y por el contrario, lo estamos vigilando. Y cuidadito con las altcoins, porque como las pobres altcoins han estado todos estos meses hechas polvo, no se sorprendan si puede haber una sorpresa interesante en el mercado de las altcoins. Podría haber algo interesante, interesante, interesante. Así que estén pendientes porque el panorama puede pintar de una manera muy, muy, muy bonita para todos nuestros intereses. Muchos éxitos, les deseamos lo mejor, y hasta pronto. Muchas gracias, nos vemos.